El presidente de la Asociación de Arrendadores de Vehículos en la Isla, Luis Chul, manifestó que está de acuerdo con las disposiciones de las autoridades municipales en meter orden con los comisionistas y prestadores de servicios turísticos en los muelles internacionales donde arriban los turistas de cruceros. Han detectado que arrendadores de vehículos acosan a los extranjeros e incluso han llegado a agarrarse a golpes, lo cual no se va a permitir. Serán sancionados. Siempre se ha llevado internamente en la asociación y tanto con las autoridades con las que siempre han estado en su momento. Se ha manejado siempre que al turista siempre se le tiene que dar el mejor servicio y no tiene por qué haber alguna agresión. Sin embargo, no por una persona, por un trabajador se tenga que perjudicar a todo un gremio inexistente. No podemos generalizar. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es castigar una sanción muy ejemplar tanto para el trabajador y para la empresa pudiera ser en su caso, siempre y cuando veamos realmente cómo se dieron las cosas. Hace mucho tiempo, en un tiempo se dio una ocasión y se tomaron cartas en el asunto, por supuesto, pero no es toda la agrupación, porque no toda la agrupación, todas las empresas son que en ese momento pudieron haber agredido. Para Canal 10, Jorge Cuy, Máquines, Iván Malonado.